¿Qué es el buguey para Luis Nogueira Serrano? Bueno, el buguey quizá desde una perspectiva etimológica puede significar mucho cuando lo analizamos desde una perspectiva externa, es decir, cuando nos centramos en qué es el buguey en cuanto a contenido externo, es decir, ¿qué engloba el buguey? Etimológicamente buguey se compone de dos kanji, el primero de ellos es bu, que significa militar, que tiene referencia a todas las cuestiones relativas al militar, aunque etimológicamente tendríamos que ver que se compone de una raíz, que es el shou, que es la lanza china, y por otro lado el tomerú, que sería la raíz referente a parar las armas, parar en este caso las lanzas, tomerú de parar. Y gay es artes en sentido general, o por tanto una forma u otra serían las artes militares, las artes de guerra que tienen que ver con toda una larga y vasta tradición de escuelas tradicionales japonesas. Podríamos decir que su origen data principalmente de un periodo en el cual algunos estudiosos, pre-era Meiji, intentaron de una forma u otra organizar o canonizar las disciplinas que los guerreros, los kushi, durante siglos en el Japón feudal, habían practicado y que tenían nombres, muchos de ellos referentes al arma que utilizaban, pero muchos otros a contextualizaciones antropológicas que definían ese arte, como podría ser en este caso el jujutsu. Este, esta forma de, digamos, de paquetes, esta forma de registro es lo que se llamó el bugeyu japán, o es decir las 18 materias que abarcaban lo que serían las artes, las artes militares. Si lo vemos desde ese punto de vista del bugey, y según lo entendemos en nuestra escuela o gabarillo, es precisamente eso, una práctica de disciplinas tradicionales que vienen desde tiempos lejanos y que nos permiten tener una sincronía con los conocimientos antiguos, ya perdidos en la mayoría de los casos, muy lejanos, sobre todo para el hombre moderno. Sin embargo, la pregunta hace referencia a qué es para mí. Yo creo que el bugey, y en ese sentido, lo que son las prácticas tradicionales, no pueden estar en ningún caso alejadas de lo que es la cultura. En el bugey se suele decir lo que es el bumburiodo, bún es de cultura, bú es de guerra, río es de ambos, osendos, y do es de michir, de un camino, en este caso es un camino interno. Es decir, algo así como que en la cultura de la guerra existen dos caminos. Uno de ellos es el físico, que es el que parece que estamos hablando y que parece que todo el mundo entiende de forma más natural, y el otro de ellos es el desarrollo más mental, el desarrollo cultural. No podemos pasar por alto eso, la parte de culturalidad. La parte de culturalidad nos hace inmiscuirnos, sumergirnos completamente en una cultura muy lejana a los principios que hoy subyacen en la sociedad moderna, en particular la sociedad occidental y en particular más en la sociedad europea. Cuando miramos de cerca un estudio que nos lleva a un estudio tradicional, un estudio antiguo, de una cultura muy particular, como es el caso de nuestra escuela, nos hace darnos cuenta de muchísimos aspectos que es muy posible que pasáramos por alto en cualquier tipo de vida que llevemos, tanto a nivel profesional como a nivel de amistades, como a nivel de nuestras relaciones, ya no solo amistades sino sentimentales, que de esta forma, a través de esa cultura que nos permea, podemos enriquecerla, enriquecerla de forma que nos sintamos más a gustos con nosotros. Por tanto, el bugey tendría una vertiente principalmente de estudio de carácter que iría en ese camino. Tanto que yo diría, y es una licencia personal, de acuerdo a mi corta experiencia, en el asunto que yo vería tres vertientes principalmente. La primera de ellas sería la de desarrollo técnico, que abarca de una forma u otra todas las cuestiones relativas tanto a nivel de culturalidad como a nivel de técnica y práctica marcial. Es decir, cuando uno es capaz de conocer cada uno de las cuestiones técnicas, de las razones técnicas que hacen ejecutar una técnica. Con ello podemos ver un practicante maravilloso realizando una técnica de corte en jaijutsu excelente. Entonces veremos un gran practicante. Es posible que incluso nos sentamos impresionados por ello. Sin embargo, la segunda de las versiones, la segunda de las partes, mejor dicho, de lo que sería el estudio del bugey sería la parte de conocimiento general, que es lo que hace sustentar todo esto, que se refiere a todo el conocimiento antropológico, podríamos decir también de carácter científico, historiográfico, que nos permite delimitar, conocer cada uno de los detalles muy particulares de la cultura que estamos tratando. Estamos hablando, por tanto, de una riqueza que no sólo tiene que ver con unas cuestiones técnicas, sino con una riqueza que tiene que ver con una delimitación en todos los sentidos, desde cuestiones anatómicas como digo, antropológicas, históricas, que van a añadir un punto de particularidad histórica de riqueza personal que es la que nos va a ayudar al desarrollo de la persona. Es cuando alguien, este practicante excelente que es capaz de realizar esos cortes como si fueran relámpagos, además es capaz de impartir una clase magistral en la cual es capaz de incluir cada uno de los detalles y las razones pormenorizadas sin ningún tipo de dudas, sin ningún atisbo, digamos, de duda, de falta de credibilidad en lo que está realizando. No porque no haya controversia en lo que haya, sino porque la forma en la cual se limitan los conocimientos tienen mucho que ver con concretar lo que se está realizando. Sin embargo, esto puede ser algo que nos deslumbre, algo que nos ilumine, algo que sea maravilloso, pero estará lejos aún de lo cual es decir el ideal, que es lo que nos aporta la tercera rama de desarrollo, que es la de carácter, que es cuando con el carácter, de una forma u otra, somos capaces de desarrollar nuestros valores, nuestras virtudes, nuestras convicciones, para sacar desde nuestro interior, a través de florecer, cada una de las técnicas, cada uno de los conocimientos, es cuando la persona ya no es solo un maestro dentro de los dos yo, sino también los fuera. Con estas tres versiones tenemos principalmente lo que sería el objetivo completo del BUE, el objetivo global, que para mí, de una forma u otra, es precisamente el ser mejor persona, ser mejor amigo, mejor padre, mejor hijo, mejor compañero, y tiene que pasar principalmente por el conocerse de uno mismo. Eso para mí es principalmente lo que es BUE, conocerse uno mismo y conocer lo que le rodea.